Carlos Vives, Shakira, Maluma, Colombia Móntate en mi bici, recorramos este mundo juntos tú y yo No des ninguna explicación y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti Bésame muy lento que la noche no se acaba Vamos paso a paso que no hay hora de llegar Andas como el humo, está tranquila y relajada Esto queda entre tú y yo Y dale, bésame, vamos pa' medallos, baby, sígueme Y de ahí a la luna yo te llevaré Tú solo disfruta una y otra vez, una y otra vez A tu manera es complicado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y de ahí a la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como bote en la sola Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que llanto Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no más en la sola Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Lenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se piñe que algún día le muestre esa tarona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera descomplicado En una bici que me lleve a todos lados Un ballenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pique tú le muestre esa tarona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pique tú le muestre esa tarona Después no querrá irse pa' Barcelona Pa'l mundo entero Carlos Vives, Shakira, Maluma This is the remix Desde Colombia pa'l mundo entero Parceros, sí señores All right ¡Gracias!